El libro de salud Rodolfo Rocavado informó que la ley para la implementación del Sistema Único de Salud será presentado a mediados del mes de diciembre. Por ello, el gobierno nacional inició con las inspecciones en establecimientos de salud de tercer nivel, mismo trabajo que inició en el departamento de Oruro. Para ello, además, los servicios departamentales de salud se preparan para la implementación de logística del nuevo Sistema Único de Salud desde enero del próximo año. Para ello, junto con el gobierno nacional, evalúan el requerimiento en infraestructura, equipamiento y personal que tiene cada hospital de tercer nivel. El titular de la cartera de salud realizó inspecciones además en hospitales en construcción en Riberalta y Montero, los cuales tienen la ejecución de más del 50% en su obra. Cabe recordar que el Sistema Único de Salud universal y gratuito no tendrá ningún aporte de los afiliados de la Caja Nacional y tiene la finalidad de cubrir las prestaciones a más de la mitad de la población que actualmente no goza con este beneficio. Para ello, el gobierno nacional además coordina con los gobiernos subnacionales. Se destaca que se establecerá una reunión con los alcaldes de todos los municipios.